¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Teenager Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a restaurar su iPhone bloqueado por iCloud. Les voy a enseñar dos métodos para que puedan restaurar su iPhone bloqueado por iCloud. Así que pues nada, vamos a comenzar con el tutorial para que puedan quitarle el bloqueo de activación a su iPhone. Bueno chicos, el primer método que podemos utilizar es mediante iCloud. Aquí en la página de iCloud.com vamos a ingresar nuestro Apple ID que tiene nuestro iPhone y vamos a ingresar nuestra respectiva contraseña. Posteriormente le damos en siguiente. Acá vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de iCloud. Nos va a pedir la verificación de doble factor. Una vez colocado el código de verificación, aquí vamos a darle donde dice en confiar. Ya estamos en nuestro Apple ID, en nuestra cuenta de iCloud. Una vez aquí en nuestra sección de iCloud nos vamos hasta la opción que dice buscar. Todos nuestros dispositivos van a ser ubicados. Esperamos a que lo que viene siendo iCloud localice nuestros dispositivos. Una vez seleccionado el iPhone, ok, en todos nuestros teléfonos, le vamos a dar la X acá para eliminarlo. Luego le damos clic donde dice eliminar y de esta manera eliminamos el iPhone. Yo les recomiendo que en esta parte le den clic y ya luego le den donde dice ajustes de la cuenta. Cuando le den en ajustes de la cuenta en mis dispositivos van a seleccionar el iPhone nuevamente. Luego le van a dar clic aquí a la X para eliminarlo. Luego posteriormente le dan donde dice eliminar y de esta manera se ha eliminado el iPhone de iCloud o el iCloud del iPhone. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente irnos atrás y si hemos hecho los pasos correctamente nos va a aparecer este mensaje datos y privacidad. Ya podemos configurar nuestro iPhone nuevamente, ok, podemos configurar ya lo que es el Touch ID más adelante. También vamos a poder crear un código de seguridad que también lo podemos en este caso configurar más adelante si así lo deseamos. Aquí podemos darle donde dice no transferir datos. Aquí nos pide un Apple ID la cual podemos también configurarlo más adelante. Le damos aquí donde dice agregar después en configuración, no usar, aceptamos los términos y hacemos la configuración. Después le damos en continuar, mantenemos actualizado nuestro iPhone, le damos en continuar, si deseamos o no, activar el tiempo en pantalla. Si deseamos compartir los datos con los desarrolladores, aquí seleccionamos un tema, aquí seleccionamos el tamaño de la pantalla y ya luego vamos a poder utilizar nuestro iPhone. Y bueno chicos, les traigo el segundo método que es mediante nuestro software TinoShare4Mickey que es este software que están viendo en pantalla. Toda la información de TinoShare4Mickey va a estar en la descripción del video. Ustedes deben descargarlo, instalarlo y obtener una licencia para poder utilizar el programa. Luego ejecutan su programa como administrador, luego conectan el teléfono a la computadora con el cable USB y luego le damos clic donde dice eliminar bloqueo de activación iCloud. Aquí nos aparece como podemos quitar el bloqueo de activación, le damos en empezar, le damos en siguiente, aquí va a detectar el iPhone conectado, entonces es muy importante tenerlo conectado y una vez que lo detecte conectado el programa de TinoShare4Mickey nos va a descargar el jailbreak. Este jailbreak lo va a descargar porque vamos a necesitar copiarlo en una memoria USB. Tenemos que tener una memoria conectada a la computadora, una memoria USB. Aquí aparecen los dispositivos conectados y nosotros seleccionamos esa memoria USB y le damos en empezar para poder grabar el jailbreak en la memoria USB. Esperamos a que el jailbreak se grabe de manera exitosa con TinoShare4Mickey. Este proceso no suele tardar pero pues dependiendo también de los puertos, de la velocidad, de todo. Entonces esperamos a que el proceso finalice y ya una vez que el programa finalice de copiar el jailbreak en nuestra memoria nos va a aparecer esta interfaz. El entorno de jailbreak se quema con éxito, quiere decir que estuvimos éxito en el proceso. Luego acá el programa nos da unas indicaciones para reiniciar la computadora ya que necesitamos entrar en la BIOS. Para entrar en la BIOS pues ya tenemos que presionar una tecla a la hora de reiniciar la computadora y la tecla que debemos de presionar va a depender mucho del modelo de computadora que nosotros tengamos. Aquí más o menos nos indica TinoShare qué tecla debemos presionar. Ya luego de entrar en la BIOS tenemos que configurar la memoria USB y ya posteriormente tenemos que hacer el jailbreak. Y a partir de aquí podemos cerrar el programa de TinoShare4MeKey y ya vamos a poder en este caso reiniciar nuestra computadora. Y bueno cuando se reinicie la computadora tenemos que presionar la tecla correspondiente para poder entrar en la BIOS. En esta interfaz tenemos que configurar nuestra memoria USB para que sea la primera opción de inicio. Para eso nos vamos hasta el apartado de boot o hasta el apartado de inicio y acá vamos a colocar nuestra memoria USB de primera opción. Es importante tener en cuenta las teclas que podemos utilizar para navegar, para cambiar la información, incluso para salir y guardar los cambios. Entonces en este caso nuestra memoria USB está de segunda, es la que se llama UEFI Kingston. Entonces bueno aquí simplemente vamos a cambiar esta opción hasta arriba para que quede de primera. Y ya luego de que quede como primera opción vamos a guardar los cambios y vamos a volver a reiniciar. Ya luego de hacer todo esto, si los pasos lo hemos hecho correctamente, en lugar de iniciar Windows la computadora se va a reiniciar, pero va a iniciar con el jailbreak que hemos copiado con Formiki. Continuous Share Formiki a la memoria USB. Fíjense que acá nos van a aparecer un montón de letras y si aparecen estas letras que están viendo en pantalla quiere decir que el jailbreak se ejecuta con éxito. Esta es la interfaz del jailbreak y tenemos que hacerle el jailbreak al iPhone. Lo primero que podemos observar es que acá nos aparece un mensaje que dice que nuestro iPhone no es compatible con este jailbreak. Sin embargo, esto no es del todo cierto ya que la herramienta como tal no ha sido probada en esta versión de manera oficial. Entonces simplemente nos vamos hasta las opciones del programa, le damos hasta la sección de Options. Recuerden que nos desplazamos con las flechas del teclado y aceptamos con Enter. Entonces, seleccionamos Options, le damos a Enter y vamos a marcar la primera casilla que dice Allow on Test iOS Version o permitir versiones no probadas de iOS. Una vez que nosotros, en este caso, hayamos marcado la primera casilla, vamos a bajar, vamos a seleccionar Back y le damos a Enter. Ya luego podemos darle acá donde dice Start o Iniciar, le damos a Enter, luego le damos a OK y ya cuando le demos nuevamente a Nets, cuando le demos nuevamente a Enter, el dispositivo se va a colocar en modo recuperación. Vamos acá a darle a Nets, automáticamente el programa de CheckRain va a colocar nuestro iPhone en modo recuperación. ¿Y cómo sabemos que nuestro iPhone está en modo recuperación? Cuando el teléfono se coloque en modo recuperación, primero CheckRain nos va a soltar esta pantalla. Cuando el iPhone se reinicie con esta pantalla, quiere decir que el dispositivo se colocó en modo recuperación y podemos volver a la computadora para continuar con el procedimiento. Bueno, aquí tenemos que darle donde dice Start para comenzar el proceso del Gailbrain. Para este paso, el programa de CheckRain nos indica qué tecla debemos de presionar según el modelo de iPhone que nosotros tengamos. En este caso, al tener un iPhone 6S, tenemos que presionar al mismo tiempo el botón de Inicio mientras presionamos el botón de Encendió y Apagado al mismo tiempo por unos segundos. Ya posteriormente soltamos el botón de Power, el botón de Encendió y Apagado, pero mantenemos presionado todavía el botón de Inicio. Entonces, si todo lo hacemos correctamente, pues vamos a poder realizarle el Gailbrain. Cuando estemos preparados, le damos clic donde dice Start y procedemos con la secuencia de botones. Presionamos el botón de Home y Power al mismo tiempo por unos segundos. Posteriormente, cuando el programa nos indique, en este caso soltamos el botón de Encendió y Apagado, manteniendo todavía presionado el botón de Inicio. Cuando el dispositivo sea detectado en modo DFU, va a aparecer esta pantalla y esta barra va a cargar. El dispositivo se va a reiniciar y cuando se reinicie, nos va a soltar esta pantalla. Posteriormente de que se haga el Gailbrain, el dispositivo, el iPhone, se va a reiniciar nuevamente y ya podemos continuar el proceso en la computadora. Una vez que hagamos el Gailbrain y que el teléfono se reinicie en la computadora, va a aparecer esta pantalla que dice Hold On. Le damos Enter y luego vamos a reiniciar nuestra computadora. Para eso nos vamos hasta la opción que dice Quick o Salir, que es esta de acá. Le damos a Enter. Una vez que escribamos, en este caso Reiniciar en inglés, le vamos a dar a la tecla Enter para que la computadora se reinicie. Desconectamos lo que viene siendo la memoria USB antes de que se reinicie para que en este caso vuelva a iniciar el sistema de Windows. Bueno chicos, ya luego de reiniciar la computadora, volvemos a abrir el programa de Tino Share for Mi Key y vamos a darle nuevamente a la opción que dice Eliminar bloqueo de activación iCloud. Luego le damos donde dice Empezar, le damos en Siguiente. Aquí el teléfono tiene que estar conectado con el cable USB, pero el programa de Tino Share for Mi Key va a detectar que tiene el Gailbrain. Cuando lo detecte con Gailbrain, nos va a aparecer la información de nuestro teléfono, el modelo, la versión, nuestro email o nuestro número de teléfono, nuestro número de serie, el UDID incluso. Pero bueno, ya cuando aparezca toda esta información, simplemente le damos donde dice Quitar. Aquí lo que va a hacer el programa es quitar lo que viene siendo el bloqueo de activación de iCloud. Entonces esperamos a que el proceso finalice. Este proceso no suele tardar dependiendo de la velocidad de los puertos y ya cuando aparezca el mensaje El bloqueo de activación se ha quitado con éxito, ya es cuestión de volvernos al iPhone. Ya aquí en el iPhone lo que tenemos que hacer es darle atrás y listo. Y esperamos a que en este caso nos aparezcan los datos y la privacidad. Ya aquí podemos terminar de configurar nuestro teléfono, le damos en Continuar, podemos configurar el Touch ID más adelante, podemos incluso configurar un código de seguridad más adelante, podemos en este caso acá, donde nos aparece el apartado de aplicaciones y datos, aquí le podemos dar donde dice No Transferir Información. Ya luego podemos configurar el Apple ID más adelante en Configuración, No Usar, Aceptamos los términos, y ya luego le damos en Continuar y finalizamos la configuración con respecto a la actualización de las versiones, a lo que viene siendo iMessage, si queremos o no configurar el tiempo en pantalla, si queremos o no enviar lo que vienen siendo los datos a los desarrolladores, y ya lo que viene siendo el diseño, ok, ya lo que es el tamaño de la pantalla también lo seleccionamos, y ya aquí como pueden observar, ya vamos a poder utilizar el iPhone, esto gracias al Jailbreak, pero sobre todo gracias a nuestra herramienta de TinoShare For Me Key, así que pues nada, yo el video se los dejo hasta acá, espero que les haya gustado, no olviden que toda la información va a estar en la descripción del video, recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish, y nos estamos viendo en una próxima ocasión, muchas gracias y hasta pronto, bye bye.